hola qué tal gente yo soy diego y el día de hoy he venido a la casa de una amiga para la historia del taller lo que es mecánica de bicicletas el enlace del vídeo de la clase lo voy a dejar aquí en la descripción así que vamos a ver qué tal nos va la clase por qué es una bici de paseo vamos a tocar el tema de los tipos de frenos y los desviadores ahorita nos acompaña bien y 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 ...que son las que metan entre dos kilómetros de descenso. Entonces, en esa situación, nuestro colegio... Por eso es que algunos mecánicos, incluido el mecánico, el coordinador del grupo, pues está incluyendo este servicio en el mantenimiento de los ciclos. El recojo y la entrega de las bicicletas al momento de terminar el mantenimiento. Esta es la bicicleta con mejores componentes que tenemos. Esta es una bicicleta, no la estamos haciendo por maranda, trae gaspillanas. Aquí es justo donde íbamos a ver el tema del freno hidráulico. Este es el freno hidráulico. Este es el de trae cámara. Ah, luego al final de discurso, los bloopers, ¿no? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!